Gracias por ver el video ¡Primera carrera! Última ubicación, el 4, Strategic Wing Hizo correr el número 1, Endrenis Estiró 3 cuerpos de ventaja, lo sigue el 7, Califal Medio cuerpo en el medio, el 1A, L'Equip A dos cuerpos por dentro, corre el 5, La Veloz Medio cuerpo, el 6, Cruzado A dos cuerpos y medio por fuera, se va desempeñando el competidor número 2, Silvino Cuerpo y medio por dentro, está ubicado el 3, Santón A dos cuerpos, cierra la marcha, el número 4 Strategic Wing en los últimos 600 metros El 1, Endrenis, tres cuerpos de ventaja, lo sigue el 1A, L'Equip Cuerpo y medio por dentro, el 5, La Veloz A tres cuartos de cuerpo por fuera, el 7, Califal En los últimos 400 metros, los de la primera Ya están en la recta final El 1, Endrenis Dos cuerpos y cuarto a la segunda ubicación, el 1A, L'Equip Tercera corre el 5, La Veloz Cuarto por fuera, el 2, Silvino En los últimos 180 metros Por fuera el 1A, L'Equip Estiró cuerpo y medio, lo sigue el número 1 Endrenis a los últimos 50 metros El 1A, L'Equip Tres cuerpos y medio gana la primera Y cruzaron el disco El 1A, L'Equip 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 El 1A, L'Equip